¡Ataque el cono! ¡Ataque el fronco! ¡Ataque el fronco! ¡Va! 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 Díganme si no es un apasionado un loco por el crowdio que hasta le pegó ahí el cono de un subwoofer zoom down en lo que es el volante el bien y el mal carnal ¡Aquí ya encontramos bien funcionando un par de subwoofer de la marca mexicana WF Audio 1 2 Salen las bolitas del comando a millón las de tercer elemento cuando cuatro de yo en midad la vida ha tratado bien con mi raza estoy haciendo Y una escorta y hay que gozar el instante Con una víctima, la roja y el helada Tras agarrar mis sueños y volarmos Empezando, se echó de menos Al cabrera de perro Y una espada de belleza Se me casan a morrer de aniversario A ver, se me hizo un pato Este vehículo lo encontramos Participando En el primer Low Fest Que se realizó Este domingo 3 de octubre De 2021 En la esplanada De la Feria de León, Guanajuato Ahí está un par de Subwoofers De la marca mexicana Load Force El interior Ahí están los asientos El trabajo de las tapas De las puertas El volante Completamente custom Y le integraron Dos pequeños bajitos De la marca Power Bay ¡Suscríbete al canal! 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 Y este es el sistema de audio que luce este Nissan Sentra 2021 Y este es el display de la cajuela con un par de subwoofers Orion De la serie XTR Y la porta este Nissan Tira Que es de la ciudad de León, Guanajuato ¿Qué tal amigos? Como lo he mencionado en varias ocasiones El set de Open Show más vendido de la marca mexicana Crack Audio Es este, el KTM 620 Aquí lo encontramos instalado en un Chevrolet Spark De estilo tuning También cuenta por ahí con un par de subwoofers de la marca Memphis Pero le estamos tomando Este videito para destacar La integración de este set De dos vías de la marca mexicana Crack Audio Pueden preguntar Es el modelo KTM 620 Anda alrededor de entre 1700 y 2200 pesos Depende del lugar donde se encuentren En qué ciudad lo puedan adquirir Más o menos ese es el precio El precio varía mucho obviamente Porque la gente que lo comercializa en su ciudad Pues tiene que pagar la paquetería Porque la empresa que distribuye Crack Audio Se llama Coiba Import Y se encuentra en la ciudad de Guadalajara Y de ahí pues tienen que pagar La paquetería para tenerla en todas las ciudades del país Y por eso es que de repente Puede variar el precio De una ciudad a otra Pero les repito amigos De Locos por el Crack Audio Este set es el más vendido Es el más exitoso De la marca mexicana Crack Audio El KTM 620 Y cada vez más Lo encontramos Integrado en sistemas De sonido En los car shows En este caso estamos En el Low Fest Que se realizó En la ciudad de León, Guanajuato Aquí este Spark También tiene su Pantalla de techo Un estéreo De doble D Con otros medios Ahí en las puertas Es un Chevrolet Spark De estilo tuning Y lo encontramos Con este set De medios De la marca mexicana Crack Audio Que es el KTM 620 Que es el medio De 6.5 pulgadas Con su Twitter Tipo bala Y maneja Una potencia De aproximadamente 150 watts RMS RMS De la marca έχει De la marca mexicana Y para más De政府 T Tin Hola amigos de Locos por El Cal Audio, este video es para informarles que próximamente llegará una nueva marca con sede en León, Guanajuato, su nombre es WF Audio, estén pendientes porque les traeremos algunos open box para que conoces sus productos y por el momento les dejamos este adelanto. ¡Suscríbete al canal!